La Jura de Bandera del Muchacho Se hagan yo con los amigos Macarena con un novio que se llama Que se llama de peñido y tolido Y la Jura de Bandera del Muchacho Se hagan yo con los amigos Hazla tu cuerpo, alegría, matarena Que tu cuerpo para la alegría y cosa buena Hazla tu cuerpo, alegría, matarena ¡Ven, Macarena! Hazla tu cuerpo, alegría, matarena Que tu cuerpo para la alegría y cosa buena Hazla tu cuerpo, alegría, matarena ¡Ven, Macarena! Macarena, Macarena, Macarena